Con Dios a nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe, contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder, tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Muy buenos días queridos hermanos, nuevamente feliz domingo, feliz día del Señor y feliz día de la resurrección. Seguimos cantando y pregunando, Cristo ha resucitado desde tierra de la esperanza. Queremos darle ahora la bienvenida a uno de nuestros programas especiales con los que vamos edificando, juntos caminando y construyendo el reino de los cielos. Bienvenidos a tierra de la esperanza. Lumen El Salvador y Fundación de Iberbu, le invitan a participar de la inolvidable peregrinación por tierra santa, con la guía espiritual del Padre Martín Ávalos. Hermanos, soy el Padre Martín Enrique Ávalos y estoy aquí para invitarte a nuestra peregrinación 2022 a la tierra santa, a la tierra de Jesús. Solicita el programa completo y reserva ya a los teléfonos siguientes. Lumen El Salvador, 2260 1583, Agencia de Viajes Bernal, 2284 5114 y Fundación de Iberbu, 7648 3834. Salida 29 de julio, cupo limitado. Queridos hermanos, continuamos en tierra de la esperanza, que hemos preparado ahora un pequeño programa muy especial sobre una congregación salvadoreña. Queremos que de viva voz de la experiencia de las hermanas elegidas, llamadas por el Señor, acompañadas por su pueblo santo para una misión especial, escuchar su historia, sus testimonios, los caminos, las maravillas que Dios les ha mostrado. Y como hasta el día de hoy se han encontrado, siendo una congregación llamada Siervas de la Misericordia de Dios. La dejamos con ustedes en tierra de la esperanza. Nuestra comunidad se llama Siervas de la Misericordia de Dios. Fuimos fundadas aquí en San Salvador, un 29 de junio de 1995, por su reina angélica Celaya Díaz. Pues el Señor le pidió a Madre fundar esta congregación. Después de un largo proceso de oración y discernimiento, bajo la luz del Espíritu Santo, ella pidiendo dirección espiritual a su confesor y también a sus superiores, pues ella antes estaba en otra congregación de hermanas pobres de San José en Estados Unidos. Pero allá, ya siendo una hermana de devotos perpetuos, sintió ese llamado de Dios a una misión especial. Esa misión especial que ella no entendía, pues vivía muy bien en su congregación, ya como una hermana consagrada. Pero pues poco a poco fue descubriendo cuál era esa misión especial a la que Dios le llamaba. Así fue como nacimos las Siervas de la Misericordia de Dios. ¿Cómo he vivido la Misericordia de Dios en nuestra comunidad? Desde antes de entrar a la congregación, siempre le decía al Señor, quiero servirte, pero en los más necesitados, en los más pobres. Cuando conocí a las hermanas, Siervas de la Misericordia de Dios, empecé a ver el carisma, lo que ellas hacían. Me encantó mucho la vivencia de las obras de misericordia. Cómo en cada una de nuestras obras, nosotros tratamos de vivirlas, pero también de enseñar a los demás a que las vivan. Por ejemplo, el visitar a los enfermos, el trabajar con la gente más pobre, más sencilla, el entregarnos también nosotros a ellos, ser parte también de esa pobreza que vivimos como consagrados. Todo eso siento que nos va ayudando a nuestra alma, a nuestro corazón, a ponernos realmente en el lugar del otro, como es la misericordia, ¿verdad? Poner nuestro corazón en la miseria del otro. Siento que nuestra congregación a diario lo experimentamos como ese estilo de vida. El tener siempre un corazón compasivo por el que más está sufriendo y que en muchas ocasiones es mi prójimo, es el que está a mi lado y que quizás a veces pasa desapercibido. Entonces, siento que ha sido una experiencia muy hermosa el estar tan de cerca con este carisma de Jesús de la misericordia, conocer también a Santa Faustina y que ella también es como una fuente de inspiración para nosotras, para cada día ser ese reflejo de esa misericordia que Dios nos pide. Y que al final, pues, todos luchamos por alcanzar el cielo, ¿no? Por alcanzar la santidad y por acercar también a esas almas que Dios nos ha confiado a cada una de nosotras. Bien, yo siempre digo que por Cristo vale la pena dejarlo todo. Ha sido mi experiencia, tengo 18 años de estar dentro de la congregación. Tengo que decir que llegué muy joven, por cierto, tenía apenas 14 años cuando empecé todo este proceso. Y pues, conocer a las hermanas, las conocí en una misión de Semana Santa cuando solo tenía apenas 9 años. Y yo le dije a mi mamá, cuando yo sea grande quiero ser como esas monjitas que veo ahí. Y mi mamá solamente me dijo, bueno, hija, si es lo que Dios quiere, así será. Pasó todo. Lo que sé es de que a partir de los 12 años empecé a rezar la coronilla, la divina misericordia. Las hermanas me mandaron un folletito donde estaba cómo rezar la coronilla. Y pues todos los días, muy devotamente y muy fiel, todos los días, a las 3 de la tarde rezaba la coronilla. Y sentí que eso fue como motivando mi corazón y pues teniendo como más certeza. Y yo le decía a mi papá, yo quiero ser monjita cuando esté grande. Y él me decía, te voy a mandar a estudiar con las hermanas de María Auxiliadora. Y yo le decía, no, yo quiero con unas monjitas que conocí cuando yo tenía 9 años y quiero ser de ellas. No tenía conciencia de que las hermanas vivían en El Salvador, quiénes eran, qué hacían. Sinceramente no tenía conocimiento de eso, pero a los 14 años que las hermanas fueron a mi aldea, porque soy originaria de Honduras, cuando ellas fueron y pues me entrevistaron y yo les dije, sí, yo quiero ser monjita, pero no sé si me van a recibir en estos momentos. Y ellas me dicen, espera a cumplir 15 años al menos. Y yo le dije, bueno, a los 15 años a saber si me encontrarán o dónde estaré. Entonces yo creo que fue una manera como de decirles, es momento que también yo me quiero ir. Entonces fue bien interesante porque siempre sentí como esa certeza que Dios me llamaba a entrar a un convento. Siempre me sentí muy segura y pues hasta el momento Dios nos ha dado la fidelidad, la perseverancia. Y aquí estamos. Y no me arrepiento decirles pues que me siento muy feliz, gozosa. El carisma de las hermanas me encantó cuando llegué y conocí más. Me gustó mucho, primeramente el hábito y segundo, lo que las hermanas hacían. Por la mañana, durante la meditación, la presencia de Dios me envolvió de una manera especial. Al ver la inmensa grandeza de Dios y al mismo tiempo, su gran humildad hacia sus criaturas. Entonces, escuché a Jesús decir estas palabras. En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy envío mi misericordia a los pueblos de todo el mundo. No quiero castigar a la humanidad adolorida, sino que deseo sanarla, acercándola a mi corazón misericordioso. Yo uso el castigo cuando ellos mismos me obligan a hacerlo. Mi mano se resiste a tomar la espada de la justicia. Antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Después de escuchar estas palabras, comencé a decir la coronilla de la Divina Misericordia de rodillas con gran fervor. Y luego de terminarla, el Señor me habló diciendo. Oh, qué grandes gracias concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Escribe estas palabras, hija mía. Habla al mundo entero de mi misericordia. Que toda la humanidad reconozca mi insondable misericordia. Es una señal para el final de los tiempos. Después vendrá el día de la justicia. Mientras aún haya tiempo, que recurran a la fuente de mi misericordia. Que se beneficien de la sangre y el agua que brotaron para ellos. Escribe esto, hija mía. Antes de que yo venga como el juez justo, vengo primero como el rey de la misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, se le dará a la gente una señal en los cielos. Habrá una gran oscuridad sobre todo el mundo. Entonces aparecerán las señales de la cruz en el cielo, y desde las aberturas donde mis manos y mis pies fueron clavados, saldrán grandes luces que llenarán la tierra por un periodo de tiempo. Esto tendrá lugar poco antes del último día. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Santa Faustina nació un 25 de agosto de 1905 en Polonia, Cracovia. Fue la tercera hija de ocho de la familia. Ella empezó a sentir el llamado a una vida consagrada desde los siete años. Cuenta en su diario que a menudo tenía sueños con la Virgen, con Jesús. Luego a los 12 años ella empezó a estudiar, porque en ese tiempo la educación no era como muy accesible. Solo pudo sacar hasta tercer grado. A los 15 años ella dejó de estudiar y comenzó a trabajar como doméstica. Ella seguía insistiéndole a sus padres de que sentía el deseo, el llamado de Dios a entregar su vida y a entrar en una congregación religiosa. Pero sus papás nunca estuvieron de acuerdo, nunca le daban el permiso para ella poder hacerlo. Luego dice ella que a los 18 años volvió a insistir con sus padres que le dieran permiso para poder seguir ese llamado de Dios. Sus padres se volvieron a negar a esa edad y dice que ella se entregó a la vida del mundo, como a tratar de apagar aquel llamado que Dios le había hecho, pues haciendo todo lo que hacían las jóvenes normales de su época. Dice que en cierta ocasión ella se encontraba en una fiesta que la habían invitado, pero su corazón sufría mucho, había como mucha confusión, era como una lucha entre lo que Dios quería y pues hacer las cosas del mundo. Dice que en esa fiesta escuchó la voz de Jesús que le decía, ¿Hasta cuándo me seguirás haciendo sufrir? Ella se quedó como en silencio, como en shock por aquello que había escuchado y lo que hizo fue salir de la fiesta e irse a una catedral que estaba ahí cerca del lugar. Dice que esa noche estaba todo en silencio, se postró en cruz, en la iglesia y ahí escuchó nuevamente la voz de Jesús que le dijo que fuera un convento. Él le indicó cómo tenía que hacerlo. Desde ahí, Santa Faustina comenzó con esa búsqueda y con ese deseo de ahora sí cumplir la voluntad de Dios a pesar de todas las contrariedades y de todo lo que iba a encontrar en el camino. Cuenta en su diario que pues tocó a la puerta del convento. En aquellos tiempos, entrar a una comunidad religiosa había que pagar cierta cantidad, o sea que no era así nomás, y ella era de una familia sencilla, pobre. Tuvo que trabajar un año para poder recoger lo que necesitaba para así ingresar al convento. Cuando ella llegó, la recibió la madre y le dice, pasa a la capilla y pregúntale al señor de la casa si él te recibe. Dicen que Santa Faustina entró a la capilla y pues ahí sintió que Dios le decía que la había llamado a ese lugar. Fue así como Santa Faustina entra en esta vida religiosa. Pero, ¿qué es la misericordia? ¿Cuándo empieza esta devoción? Precisamente empieza con Santa Faustina, cuando ella luego escribe su diario por orden de sus sacerdotes, su guía espiritual, y este diario empieza a difundirse. Pero la misericordia, pues como todos sabemos desde antes, siempre, en la Biblia ahí está reflejado. El Salmo 217 dice, porque es eterna su misericordia. Todo nos ha hablado de la misericordia de Dios que es grande. Pero con Santa Faustina y estas revelaciones viene a enclarecernos más. ¿Y qué es lo que quiere Santa Faustina? Dar a conocer al mundo que la misericordia de Dios es más grande que su justicia. Que de su corazón está brotando el amor por la humanidad, por salvar a las almas. De esto es lo que Jesús en cada una de sus apariciones le va hablando. Santa Faustina dice, la misericordia es la flor del amor. Pero esa misericordia, como dice San Juan Pablo II, no solamente tiene que ser una virtud, sino que tiene que ser una aptitud, un estilo de vida. Y Santa Faustina lo vivió así. Y por eso siempre yo digo, por Cristo vale la pena. Porque eso no quiere decir que no extraña a mi familia, que no se extrañe la patria que uno ha dejado. Y pues quizá lo que humildemente en ese momento uno poseía, quizás vienen materiales, aunque sean pocos, pero uno ama eso. Entonces yo siempre digo, por Cristo vale la pena. Y a pesar de que se extraña y todo eso, pero es lo que da también certeza a mi vocación. Y siempre digo, Jesús ha tenido misericordia conmigo misma, primero pues al llamarme y permitirme que forme parte de esta familia de las siervas de la misericordia de Dios. Así que joven, también si tú te animas, pues te invito a que te cuestiones, te preguntes qué quiere Dios de ti, ¿verdad? Porque eso es importante hacerlo. Yo desde pequeña le preguntaba al Señor, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? En un momento dije, quizás voy a ser psicóloga, quería ser psicóloga. En otro momento dije, no, quizás me voy a casar y voy a tener hijos. En otro momento le dije a mi mamá, no, yo nunca me voy a separar de usted y voy a estar aquí siempre con usted. Y pues Dios tiene sus momentos y cuando Él me llamó, pues también Él mismo me dio la gracia de poder responder con generosidad, con valentía, porque se requiere también de mucha valentía, tener el valor de dejar la familia, pues la patria y pues todo por Cristo. Así que por eso digo, por Cristo siempre vale la pena dejar todo. Bueno, pues nosotras tenemos nuestras etapas de formación. Las jóvenes cuando ingresan a nuestra comunidad inician con una experiencia de tres días y de ahí según el proceso de cada una, según cómo vaya descubriendo su vocación, pues realizan un mes de experiencia. Luego ya ingresan a la etapa del aspirantado. Luego de esa etapa del aspirantado es donde ellas, si no han terminado de estudiar, continúan allí preparándose también, conociendo un poco más nuestros apostolados, la misión que realizamos. Y luego ya la etapa del postulantado, es esa segunda etapa donde ya la joven va cimentando más su vocación en nuestra comunidad. Luego la etapa del noviciado, que dura dos años. El aspirantado y postulantado varía según la madurez de la joven, según la edad de cada una. El noviciado dura dos años, le llamamos uno canónico, que es más interno, donde las jóvenes están ahí preparándose, estudiando, conociendo más lo que somos de la comunidad. También algunas estudiando teología y así diferentes áreas en nuestra comunidad. Luego el segundo año de noviciado es el año pastoral, como le llamamos. Ya la novicia va a una comunidad local, donde vivimos las hermanas, y ahí se inserta más en los apostolados y en el quehacer de nuestra comunidad. Luego ya la etapa del juniorado, es ya cuando pronuncia sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Ya nos consagramos y es ahí donde recibimos nuestro hábito religioso, la cruz que nos identifica y el velo también, la regla de la congregación. Esa etapa del juniorado dura de tres a cinco años o más. Se van renovando esos votos cada año, ese compromiso, ¿verdad? Y ya se vive en una comunidad local, donde ya realizamos nuestra misión, nuestros apostolados. Y luego ya la etapa de votos perpetuos, ya se prepara para los votos perpetuos, que es ya la consagración definitiva para toda la vida, ¿verdad? Esas son las etapas de formación de nuestra comunidad. Como Santa Faustina, que Jesús le decía a mi hija, a mi niña, nosotros somos esos hijos de Dios. Y como hijos, pues podemos acercarnos con plena confianza a Dios y experimentar ese amor tan grande que nos tiene. Pero solo en la manera en la que nosotros, pues, nos hacemos humildes y sencillos, para dejar que Dios realmente abra nuestro corazón. Pero hay que primero acercarnos a Dios. No podemos amar a lo que no conocemos. Entonces hay que conocer a Dios, dejarnos amar por Él y ahí vamos a experimentar esa misericordia. Después nosotros vamos a darla a conocer a los demás. Entonces Dios está ahí siempre. Siempre que nosotros queramos acercarnos, ahí lo vamos a encontrar. Y pues no solo en la iglesia, sino que en el más pobre, en el más necesitado. Hay tantas maneras como Dios se nos va manifestando. Lo que hay que hacer nosotros es realmente ser dóciles al Espíritu Santo y pues ser humildes y sencillos para que Dios obre en nuestra vida. Por la noche, cuando estaba en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Saliendo de su corazón, habían dos hermosos rayos, uno rojo y el otro blanco. Pinta una imagen de acuerdo con lo que ves, con las palabras en la parte inferior. Jesús, en ti confío. Prometo que las almas que veneren esta imagen no perecerán y tendrán la victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra. Especialmente en la hora de la muerte. Yo mismo los defenderé con mi propia gloria. Jesús le dijo a Santa Faustina que él le daba tres claves que debía de seguir para vivir la misericordia. Una le dijo que era la palabra, la segunda, la acción y la tercera, la oración. Entonces, estas tres actitudes nosotros tenemos que también llevarlas a la práctica. Cómo vivimos la misericordia de Dios. Esa misericordia que cada día se derrama sobre nosotros, sobre el mundo entero. En la novena que Jesús le mostró a Santa Faustina, cada día le iba pidiendo que le acercara a las almas, las almas de los niños, de los pecadores, las almas de los consagrados. Jesús quiere que todos seamos parte de esa misericordia y que nosotros, experimentando la misericordia, también la podamos llevar al mundo entero. En eso consiste esta hermosa devoción que nos ayuda cada día a acercarnos a Dios y a ver a Dios no como ese juez que nos va a juzgar con severidad, sino como ese Dios que nos ama y que nos ha creado por amor y que también nos quiere salvar con ese amor. Pero para eso también nosotros tenemos que dejarnos amar como lo hizo Santa Faustina. Santa Faustina decía quiero ser un reflejo vivo de tu misericordia. Y Jesús le dijo en algún momento que nadie de los que se acerquen a ti se vaya sin experimentar tu misericordia. Como siervas de la misericordia de Dios nos dedicamos a trabajar por los pobres más pobres. Ese es nuestro carisma ser instrumento de la misericordia de Dios con una opción preferencial por los pobres más pobres sin excluir a nadie de nuestro corazón. Entre esas obras pues tenemos diferentes proyectos, actividades que vamos realizando con el fin siempre de apoyar al más necesitado. Y pues ciertamente como comunidad tenemos albergues donde acogemos a las mamás que tienen niños en el Hospital Bloom o que también tienen a sus hijos en diferentes hospitales y pues ciertamente son de escasos recursos y no tienen un lugar donde llegar, donde descansar, donde alimentarse. entonces nosotras les ofrecemos con la ayuda pues también de tantos bienhechores, de tanta gente generosa que quiere también apoyar este tipo de obras, pues ahí vamos caminando y gracias a Dios podemos ver y nos sentimos gozosas, satisfechas también de poder aliviar un poquito el sufrimiento de estas mamás que muchas veces llevan ese dolor profundo, ¿no? de ver a sus hijos muy mal de su salud y muchas pues con pocas esperanzas de que sus hijos realmente se puedan recuperar y ofrecerles pues un espacio donde ellas puedan llegar y sentirse más consoladas, eso es algo muy, muy hermoso que también les podemos transmitir esa misericordia de Dios a través nuestra. Ya cuando tenía 14, ya casi 15 años fue cuando me decidí ya ingresar a la comunidad y aquí estoy. Ha sido una experiencia muy linda, siempre, ¿verdad? con altos y bajos, pues en la vida religiosa no todo es color de rosa, siempre hay pruebas, siempre hay dudas, pero aquí estamos con la gracia de Dios luchando cada día por intentar hacer la voluntad de Dios. Yo creo que ustedes ya han escuchado también, estamos con el proyecto de la construcción de un templo dedicado a Jesús de la misericordia. Como comunidad religiosa, pues ciertamente vivimos la misericordia con obras, pero también Dios en su infinita misericordia ha inspirado en el corazón de madre, de nuestra madre fundadora, madre reina angélica Celaya Díaz, la construcción de este templo y cómo nace esta inspiración. Ella cuando estaba en el discernimiento para iniciar la obra, ella sintió en su corazón que el Señor le pedía fundar una comunidad en Ocicala, Morazán. Ciertamente, aunque ella es salvadoreña, no conocía dónde era Ocicala, Morazán. Al llegar en el año 95, ella viaja a Ocicala, pregunta al párroco y le da a conocer esa inspiración y le dice el padre, bueno, cuando tenga hermanas, venga y hablamos. Y ciertamente, la comunidad inició aquí en San Salvador y es en el año 2002 cuando nuevamente ella siente esa inspiración que el Señor le pide construir un templo dedicado a Jesús de la Divina Misericordia. Es por ello que nosotros llegamos a Ocicala, Morazán en el 2014 para realizar pues la misión en diferentes parroquias de esa zona de Morazán, catequesis con los jóvenes, con los niños, con las familias, la misión como tal y es ahí pues donde esta inspiración surge más en el corazón de madre y empieza a buscar el terreno, el lugar donde siente que el Señor le pide construir este templo dedicado a Jesús de la Misericordia. Es así como da inicio y pues empieza con todo este proyecto y el 21 de noviembre del 2019 se da pues ya se lanza propiamente la obra y se empieza la construcción. Es algo muy hermoso de ver cómo este templo ha sido construido, se está construyendo gracias a la generosidad de tantas personas que cada día van dando su ofrenda. Quizás no sean donativos grandes porque es la verdad. Incluso nosotros contamos este testimonio de ancianitas que nosotras mismas apoyamos. Ellas vienen con su alcancilla, quizás no traen la gran cantidad, 10 dólares, 12 dólares, pero es hermoso ver cómo ellas también están contribuyendo a esto y así gente generosa queda 5 dólares, 20 dólares, 50, 100, hasta donde sean las posibilidades y así se está construyendo esta obra. ¿Y cuál es el objetivo principalmente de este proyecto? Pues es que todos vayamos y experimentemos esa misericordia de Dios. ¿Verdad? Es un espacio que queremos pues que sea como un lugar donde podamos llegar cada uno de nosotros y sentirnos amados por ese Jesús misericordioso. Aquí a mis espaldas pues tengo la maqueta de lo que va a ser ese templo. Gracias a Dios pues vamos a un 55% podríamos decir del avance de la obra y pues como todos ustedes saben Morazán es una zona de mucha pobreza y también podemos decirlo hay mucha gente que sufrió la guerra y todavía están enjaceridas de la guerra. Entonces precisamente este santuario queremos que sea un espacio para ello donde lleguemos nos reconciliemos con Dios ese Jesús misericordioso que nos espera siempre. Queremos juntos desde Tierra de la Esperanza alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial quien en Jesús Señor de la Divina Misericordia nos ha dado este pequeño regalo a nuestra nación nuestro país El Salvador de donde estas hermanas dedicadas a la devoción de la Divina Misericordia surgen también como un río de amor hacia los pobres necesitados y enfermos como hemos escuchado damos gracias al Señor que siempre nos envía vocaciones para servir a su pueblo santo y sin duda a la humanidad entera en este Domingo del Buen Pastor Jornada Mundial de las Vocaciones desde Tierra de la Esperanza les dejamos ahora esta bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes en la alegría de Cristo resucitado pueden ir en paz aleluya aleluya feliz domingo desde Tierra de la Esperanza Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras o alguno de los 33 premios más participando en la rifa anual de Lumen El Salvador adquiere los boletos en Centro Comercial Galerías Multiplaza y La Gran Vía o llamando al teléfono 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 7897-3140 y consulte otras formas de pago es deducible del impuesto sobre la renta aceptamos todas las tarjetas de crédito sorteo 12 de noviembre con tu ayuda formas parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador Tierra de la Esperanza Tierra de la Esperanza